Gracias por mirar el canal de NPR. En este video aprenderá cómo instalar anillos de pistón correctamente. Este producto consta de tres componentes, el primer anillo, el segundo anillo y el anillo de aceite. Estará instalando los anillos al pistón, colocándolos en las ranuras del anillo. Primero comenzará con el anillo de aceite, luego el segundo anillo y luego el primer anillo. Primero instale el conjunto del anillo de aceite. El conjunto del anillo de aceite consta de un anillo con un expansor de bobina adjunto. Retire el expansor de la bobina del conjunto del anillo de aceite y separe los extremos. Tenga cuidado de no doblar el cable al sacarlo de un extremo de la bobina. Coloque el expansor de la bobina en la ranura del anillo de aceite del pistón e inserte el cable nuevamente en el extremo de la bobina de modo que el espacio quede alineado con la marca frontal del pistón. Luego instale el anillo. Expanda la abertura con los pulgares e instálelo de modo que se alinee con el expansor de la bobina. El espacio de la abertura del anillo de aceite debe estar en el lado trasero, opuesto a la marca delantera. Puede utilizar la herramienta de anillo para realizar este paso. La abertura del anillo y la junta de bobina deben estar separados 180 grados entre sí. Verifique que la bobina esté firmemente montada en la ranura interior del anillo. Esto completa el proceso de fijación del anillo de aceite. Lo siguiente es la instalación del segundo anillo y el primer anillo. El segundo anillo y el primer anillo tienen cada uno un frente, con una marca N y un lado posterior. Fije siempre los anillos con las marcas apuntando hacia el lado superior. Se utiliza una herramienta de anillo para unir los anillos. Primero use la herramienta de anillo para expandir la abertura del segundo anillo y apoye con la otra mano. Pase el segundo anillo sobre la parte superior del pistón e insértelo en la segunda ranura del pistón. Siempre instale los anillos con las marcaciones apuntando hacia el lado superior. No abra demasiado la abertura del anillo. El proceso de instalación del segundo anillo ahora está completo. A continuación, coloque el primer anillo. El primer anillo se coloca de la misma manera que el segundo anillo. Al igual que con el segundo anillo, no abra demasiado la abertura. Fije siempre los anillos con las marcaciones apuntando hacia el lado superior. El proceso de instalación del primer anillo ahora está completo. Luego de instalar todos los anillos de pistón, verifique si giran suavemente o no. Si los anillos no giran suavemente, es posible que se hayan deformado. Por último, ajuste y configure las posiciones del espacio final de cada anillo como se muestra en la imagen. Colocarlos correctamente evitará fugas de gas y fugas iniciales de aceite en la cámara de combustión. Esto completa la instalación de los anillos de pistón diésel. Instale los anillos de pistón correctamente para maximizar el rendimiento del motor.